Hola a todos, espero que estén muy bien. En este tutorial vamos a tocar las melodías en guitarra de la canción Por el resto de tu vida. Son siete melodías, entonces vamos a empezar. Para la primera melodía vamos a empezar tocando la cuerda 1 traste 12, cuerda 2 traste 10 y cuerda 3 traste 10. Las vamos a rasguear una vez hacia abajo. Después tocamos solo la cuerda 1 traste 12, cuerda 1 traste 10 y cuerda 1 traste 12. Después otra vez cuerda 1 traste 12, cuerda 2 traste 10, cuerda 3 traste 10. Vamos a rasguear otra vez. Después otra vez cuerda 1 traste 12, cuerda 1 traste 10 3. Y volvemos a rasguear las tres primeras. Cuerda 1 traste 12, cuerda 2 traste 10, cuerda 3 traste 10. Después vamos a tocar cuerda 1 traste 10 y cuerda 2 traste 12 al tiempo, dos veces. veces. Después cuerda 1 traste 10 y cuerda 2 traste 12. Después cuerda 1 traste 13, cuerda 2 traste 15. Dos veces. Después cuerda 1 traste 10 al aire y cuerda 2 traste 12. Dos veces también. Después cuerda 1 traste 1, cuerda 2 traste 3 dos veces y vamos a terminar con cuerda 1 traste 3 y cuerda 2 traste 5 dos veces. Esta melodía completa tocada despacio quedaría así. Esta melodía es un pequeño adorno, vamos a empezar en la cuerda 3 haciendo un slide desde el traste 2 hasta el traste 6. Después tocamos la cuerda 1 en el traste 5, después cuerda 1 traste 3 y cuerda 2 traste 5, tocamos una vez al tiempo y terminamos en cuerda 1 traste 1, cuerda 2 traste 3, tocamos una vez al tiempo y completa quedaría así. Para esta melodía vamos a arrancar con cuerda 1 al aire y cuerda 2 traste 2, las vamos a tocar al tiempo 2 veces, después cuerda 1 traste 1, cuerda 2 traste 3, tocamos 2 veces, después cuerda 1 traste 1 traste 6, cuerda 2 traste 6, cuerda 2 traste 8, tocamos una vez y terminamos cuerda 1, cuerda 1, cuerda 1, cuerda 1, cuerda 1, cuerda 1, cuerda 2 traste 6, tocamos una vez y completa quedaría así. Esta melodía va a empezar en la cuerda 4 traste 5, esta melodía va a empezar en la cuerda 4 traste 5, tocamos una vez, después cuerda 4 traste 7, tocamos una vez, cuerda 4 traste 8, tocamos una vez, cuerda 3 traste 6, tocamos una vez, cuerda 2 traste 5, tocamos una vez, cuerda 2 traste 8, tocamos una vez, después cuerda 1, vamos a hacer un ligado, empezando en el traste 6, pasamos al 9 y nos devolvemos al 6. después cuerda 1 traste 5, y esta parte completa sonaría así, después vamos a pasar a cuerda 1 traste 12, tocamos una vez, cuerda 2 traste 10, tocamos una vez, repetimos cuerda 2 traste 10, cuerda 1 traste 10, cuerda 1 traste 12, una vez, cuerda 2 traste 10, una vez, repetimos cuerda 2 traste 10, después otra vez cuerda 1 traste 12, y cuerda 2 traste 10, esta parte sonaría así, después vamos a pasar a cuerda 1 traste 10, cuerda 1 traste 7, repetimos cuerda 1 traste 10, cuerda 1 traste 10, cuerda 1 traste 10, esta parte quedaría así, después vamos a pasar a cuerda 4 traste 7, cuerda 3 traste 7, cuerda 2 traste 5, cuerda 2 traste 6, después vamos a hacer un slide en la cuerda 2, desde el traste 8 hasta el traste 10, y nos devolvemos vamos a traste 8, después vamos a hacer cuerda 2, 1 traste 10, cuerda 1 traste 10, cuerda 1 traste 8, cuerda 1 traste 7, cuerda 1 traste 8, cuerda 1 traste 10, y cuerda 1 traste 8, esta parte se quedaría así y vamos a terminar esta melodía en la cuerda 1 traste 7 tocamos dos veces cuerda 2 traste 8 tocamos dos veces cuerda 2 traste 5 dos veces cuerda 3 traste 7 dos veces y cuerda 3 traste 6 dos veces y sonaría así y toda esa melodía completa sonaría así en esta melodía vamos a empezar en la cuerda 4 traste 7 después tocamos cuerda 3 traste 6 cuerda 2 traste 5 cuerda 2 traste 8 después vamos a hacer el ligado que habíamos hecho antes desde el traste 6 en la cuerda 1 al traste 9 y nos devolvemos y tocamos cuerda 1 traste 5 después cuerda 2 traste 8 después cuerda 2 traste 6 y hacemos un ligado al traste 5 y terminamos en cuerda 2 traste 6 completa sonaría así en esta melodía vamos a empezar tocando cuerda 2 traste 2 y cuerda 3 traste 2 las vamos a tocar dos veces al tiempo después cuerda 2 traste 5 cuerda 3 traste 6 dos veces después cuerda 1 traste 5 cuerda 2 traste 6 una vez después cuerda 1 traste 3 cuerda 2 traste 5 una vez y terminamos en cuerda 1 traste 1 cuerda 2 traste 3 una vez y completa sonaría así esta última melodía va a empezar en la cuerda 1 traste 8 tocamos dos veces después cuerda 1 traste 5 tocamos dos veces cuerda 2 traste 6 tocamos dos veces después vamos a tocar cuerda 2 traste 5 y cuerda 3 traste 5 al tiempo una vez y después cuerda 2 traste 3 y cuerda 3 traste 4 una vez al tiempo sonaría así y después vamos a pasar a cuerda 1 traste 10 y después vamos a pasar a cuerda 1 traste 10 vamos a tocar dos veces cuerda 1 traste 7 tocamos dos veces cuerda 2 traste 8 tocamos dos veces y después cuerda 2 traste 5 y cuerda 3 traste 6 y cuerda 3 traste 6 al tiempo vamos a tocar dos veces también esta sonaría así y después volvemos a cuerda 1 traste 8 tocamos dos veces cuerda 1 traste 5 dos veces cuerda 2 traste 6 dos veces cuerda 2 traste 5 y cuerda 3 traste 5 al tiempo tocamos una vez y cuerda 2 traste 3 y cuerda 3 traste 4 una vez al tiempo y sonaría así después vamos a ir a cuerda 3 vamos a hacer un slide hasta el traste 12 después tocamos cuerda 1 traste 12 cuerda 1 traste 10 cuerda 1 traste 9 y cuerda 3 traste 9 tapamos la cuerda 2 para que no suene y tocamos al tiempo después tocamos cuerda 1 traste 6 y cuerda 2 traste 8 al tiempo cuerda 1 traste 5 y cuerda 2 traste 6 una vez cuerda 1 traste 3 y cuerda 2 traste 5 una vez y cuerda 1 traste 1 y cuerda 2 traste 3 al tiempo esta parte sonaría así después después vamos a tocar cuerda 1 traste 12 cuerda 3 traste 12 tapamos la cuerda 2 para que no suene y tocamos al tiempo una vez después solo la cuerda 1 traste 12 y cuerda 1 traste 10 sonaría así después vamos a tocar cuerda 1 traste 10 y cuerda 2 traste 12 al tiempo dos veces después cuerda 1 traste 7 cuerda 2 traste 8 dos veces al tiempo cuerda 1 traste 3 cuerda 2 traste 5 dos veces cuerda 1 al aire cuerda 2 traste 2 una vez cuerda 1 traste 1 cuerda 2 traste 3 una vez y cuerda 1 traste 3 cuerda 2 traste 5 una vez y esta parte sonaría así y por último vamos a tocar cuerda 1 traste 8 y cuerda 2 traste 10 al tiempo dos veces cuerda 1 traste 5 cuerda 2 traste 6 dos veces cuerda 2 traste 6 cuerda 3 traste 7 dos veces dos veces cuerda 2 traste 5 cuerda 3 traste 5 una vez y cuerda 2 traste 3 y cuerda 3 traste 4 una vez y sonaría así y estas son todas las melodías de esta canción espero que les haya servido y nos vemos en el próximo tutorial 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 Gracias.